El venezolano Ronald Acuña Jr. salió de su consulta con el doctor, ansioso por formar parte de la alineación de los Bravos para el día inaugural. El crasher confirmó que las molestias en las rodillas del cañonero son producto de una irritación alrededor del menisco. El vigente jugador más valioso de la Liga Nacional incrementará gradualmente sus actividades de béisbol durante las próximas dos semanas. Los Bravos dijeron que esperan contar con él en su orden al bate para su primer partido de la campaña el 28 de marzo en Filadelfia. Me siento súper bien, dijo Acuña, siento que no pasó nada. Aunque tomó un vuelo nocturno y no regresó al campamento de los Bravos hasta la madrugada de este martes, Acuña estaba de muy buen humor después de tomar prácticas de bateo. Jugó con los miembros de la prensa que lo esperaban. Empezó a caminar hacia ellos como si estuviese cogiando mientras usaba su bate como muleta. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego. La tensión entre el entrenador Luis Enrique y su estrella Kylian Mbappé murió a base de goles porque los intereses comunes de uno y otro estuvieron por encima de las rencillas que puedan acarear. Luis Enrique y Mbappé hablan un idioma similar, el de la eficacia en el campo, el triunfo y todos los medios posibles para lograrlo. El técnico busca sacar el máximo rendimiento de su jugador, el delantero que quiere añadir una línea más a su nutrida historia en el club de su ciudad natal. Los dos goles conseguidos del Anoeta contra el Real Sociedad por Mbappé demuestran que la gestión en el entrenador está haciendo sus últimos meses en la capital francesa puede dar sus frutos. En el caso Ancelotti, la fiscalía española acusó al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, de un supuesto fraude fiscal y dijo que utilizó empresas pantalla para ocultar parte de sus ingresos durante la primera etapa en el club hace más de una década. En un comunicado el miércoles, la fiscalía explicó que acusa a Ancelotti de dos delitos de fraude fiscal que podrían estar penados hasta con cuatro años y nueve meses de cárcel. El técnico italiano está acusado también de defraudar con un millón de euros a Hacienda en el 2014 y 2015 al declarar únicamente los ingresos que percibía de Real Madrid y no los derivados de sus derechos de imagen. De acuerdo con la fiscalía, estableció un sistema confuso de empresas pantalla para ocultar esos ingresos extraordinarios. Ancelotti habría empleado compañías carentes de actividad real con sede fuera de España, de manera que ni él mismo ni ninguna de dichas sociedades tuviesen que tributar por las cuantiosas cantidades percibidas en España o fuera de nuestro país, afirmó la fiscalía. En la NBA, un milagro en Cleveland, los Cavaliers perdían de 22 puntos a faltas de solo nueve minutos con una remontada absolutamente enfurecida y arrebatadora. Derribaron este martes a los todopoderosos Boston Celtics, 105 a 104 los favoritos al anillo y que habían ganado 11 partidos seguidos haciendo una gala de superioridad brutal. El héroe fue Dan Wade, celestial, con 20 puntos en el último cuarto, incluyendo el mate tras el rebote ofensivo que le dio este épico triunfo a su equipo con dos espectadores excepcionantes en la primera fila, los hermanos Raby y Jason Kells de la NFL. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.